Va para el discurso y a nosotros lo gustó Muy bien Antes de estar mil veces en cada lugar Y no sé orando que llegas aquí solo por mí Vuelve tan absurdo tan que esperar Se apaga el sol, se seca el agua Aún estoy aquí Olvidando mil veces el triste lugar Que reaparece como noche oscura sorbida La paciencia es lluvia que cae en el mar Por más que caigan o rebasarán lo que haya Dime, levántame Porque el amor y el amor yo solo digo mal Dime, levántame Porque el amor y el amor yo solo digo mal Dime, levántame Me hecha la espalda que va Directo al mundo más distante Que ahí pueda venir Tu cuerpo muerto dirá Ganar Por más y por más siempre quedará Dime, levántame Por más y por más siempre se pula Porque el amor yo solo digo mal Dime, levántame Y no sé orar Dime, levántame Porque el amor yo solo digo mal Y yo quiero vivir, te vas a ver, que en tu boca no detrás de tu corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!